Hola campeones, el día de hoy vamos a repasar la fonética con la P y la M. Vamos a usar la palabra Puma. Recuerden que vamos a primero encontrar la primera sílaba. Tenemos la P, P y la U y dice P, U, U. Ahora vamos a ver la segunda sílaba. M, M, A, A. Juntas dicen M, 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 A. Tenemos la sílaba P, U y la sílaba M, A. Ahora vamos a agarrar nuestra primera sílaba, P, U y la vamos a juntar con M, 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 A. Puma.